bienvenidos a todos a este canal sobre sin city will it estamos locos todos sí señores míos sin city will it está muriendo sin city ha muerto sin city will it va a morir o el juego se acaba en lo que llevo escuchando desde hace años igual que gente que decía que el mundo se acababa en 2000 luego en 2001 luego en 2002 y así durante cada año hasta el actual y aquí os voy a contar qué desierto hay en esto no en el fin del mundo sino en que sin city will it está muriendo que ya os digo que poco pero dejadme que os cuente si hay algo más detrás de esto porque os lo voy a contar de una forma muy distinta como creéis y al final lo digo para quién va a morir este juego empecemos con este vídeo especial porque tiene intensidad mi nombre es atlantis pertenezco al club isla atlas como veis abro sección la sección 5 del canal que va a ser una sección de opinión es decir mi opinión la opinión de atlantis sobre muchos temas de sin city will it y no hay tema más controvertido que éste que se mueve cada dos por tres por todos los sitios por cierto dejadme que os recuerde que está habilitado el servidor de discorde isla atlas donde estamos todos los que formamos isla atlas y muchos amigos más compartiendo información sobre el juego el servidor de discorde no sé si a la hora de que salga este vídeo estará promocionado el canal de discorde por lo que si no lo podéis encontrar a través del propio discorde tendréis que acceder a él mediante el enlace que os dejo en la descripción o que hay en la web de isla atlas puntocom bueno bueno pues no podía empezar de otra forma que explicando la cantaleta de siempre cuando sale una nueva actualización del juego que por cierto sale como poco cada mes si llevas un poco en el juego pues esto ya te sonará pero yo te voy a dar mi opinión de todo esto y me mojo con mi opinión y hasta el cuello se hace falta a veces este tipo de comentario se mueve por las redes sociales por foros incluso por los foros oficiales de ea pero yo voy a hablar con los datos no es que yo te diga esto no o esto sí yo te voy a dar datos para que entiendas que lo que te digo es fiable que me mojo pero que llevo botas de agua esas botas amarillas del juego pues esas mira paso con el desafío de diseño cuando salió aquella actualización pasó con las batallas de clubs pasó con los trenes pasó con cosas más pequeñas como el famoso pase de los super servicios pero yo creo que es que a la gente le gusta mucho opinar sin saber apoyar las cosas que dice con algo con algún fundamento real yo lanzo la pelota y a ver a quién le cae si alguien le cae un balonazo pues yo no he sido venga hombre seamos serios que cualquiera se esconde bajo un nick de internet y eso precisamente es lo que yo no voy a hacer en esta sección yo te voy a hablar de datos datos reales para que nadie pueda decirte la próxima vez algo como lo que se escucha y que te quedes un poco será verdad que nombre que no detrás del juego está ea games que ya sabe lo que es una empresa bestial que cotiza en bolsa así que no voy a ser yo quien diga qué tipo de empresa es y más con lo que yo voy a decir ahora porque estamos ante una empresa ea games que ingresa anualmente 5.500 millones de dólares y cuyo beneficio neto llega a los 1.500 millones de dólares en 2020 datos sacos de la wikipedia pero es que anuncia unos ingresos de 2.300 millones de dólares en tan solo un trimestre de 2023 es decir que gana cada año que pasa más y más alcanzando una tasa interanual de aumento de beneficio de un 3% y esto ya no es de la wikipedia son los resultados financieros que ofrece la compañía que me he molestado en buscar vamos que bate su propio récord cada año que pasa y lo que os digo yo me he molestado en buscar información financiera para poder hacer este vídeo y porque os cuento todo este rollo este coñazo de cifras estoy seguro que en la versión inglesa estas palabras no las digo pues porque ninguna empresa de esta envergadura se pega un tiro en el pie haciendo que un juego que es el más descargado de todo el catálogo de ea a nivel de móvil pues decaiga para mantener el juego ea games crea expresamente una filial la ubica en europa y hace que sólo se dedique a este juego una empresa que no recuerdo el número de trabajadores pero creo que más de 45 os dais cuenta de la magnitud de lo que hablo ahora voy a poner un ejemplo con los trenes del juego que viene muy bien para todo esto que hablo aprovechando que estáis viendo un paseo de tren por toda mi ciudad cuando salieron los trenes yo no tuve la suerte de ser seleccionado en ninguna de las ciudades para verlos en detalle tuve que esperar como el resto de los mortales para verlos lo digo porque cuando salieron otras disciplinas importantes del juego si pude verlas antes que nadie pero esta vez no pues en este periodo de tiempo la gente habla y estábamos en 2023 y madre mía lo que se escuchaba fue un bombardeo no hubo una crítica buena si es que no la había yo mismo me estaba autoconvenciendo de que era una cosa que apenas iba a aportar nada excepto más trabajo luego los vi con recelo y empecé a hacerlo por ver un poco no sin desencanto e iba haciendo y decía oye y porque me gusta a mí esto de los trenes que pasa que yo soy el rarito aquí de sin city will it hasta que mi querido compañero voz me enseñó un paseo de un tren por su ciudad con la boca abierta me quedé yo me decía pero qué es esto había visto un vídeo en youtube que hacía un este tipo de visión este tipo de recorrido con una cámara virtual y pensé que lo estaba haciendo a través de hacking o por usar algún emulador del juego para windows porque realmente el que di era un hacker y de hecho no preste atención a sus detalles porque no quería darle visualizaciones a un tipo que era tramposo no se lo merece los que nos lo curramos estos tipos se cargan nuestro trabajo y no lo que realmente había visto era el sentido de los trenes que como decía el otro día como ahora los desarrolladores se han vuelto parcos en palabras pues aquí hay que descubrirlo todo por nuestra cuenta no hay la más mínima información del sentido final creado a raíz de ahí empecé a escuchar que si el juego iba a cerrar que si lo estaban haciendo mal que vaya que fracaso y otros me preguntaban que si no iban a poder jugar más porque iban a cerrar chorrada pero qué empresa implementa algo como los trenes de sin city para cerrar pero que dice sabéis la cantidad de recursos personal diseñadores gráficos y el feedback que eso necesita para que no se quede como un bug del juego por favor seamos serios implementaron los trenes porque es espectacular y porque esto mantiene el juego en su lugar en el número uno de los juegos simuladores de ciudad no como un juego de gestión de una ciudad sino como un juego como diría yo creativo he usado más de una vez esta palabra pero es que es así es un juego llamativo por su belleza gráfica pero también si se entiende como juego infinito que ya dije lo que era pero sacaré otro vídeo de opinión sobre esto pues estamos ante un juego que se mantiene en el número uno porque lo merece y lo que decía que me voy del tema toda esta cantidad de recursos que han gastado en hacer algo como los trenes no es para cerrar los dos días que ahí va mucho dinero invertido que esas personas no se están tocando los ex que están currando y cobrando por hacer este tipo de cosas es decir un juego número uno en descarga de todo el catálogo de la empresa de electrónicos art un juego que evidentemente reporta beneficios no va a ser tan idiota de dejarlo morir a ver señores porque a game se va a pegar un tiro en el pie y perdona es que de nuevo la analogía pero me gusta mucho porque se entiende muy bien yo no sé dentro de las cifras de resultados que anuncia la compañía americana que cuota pertenece a sin city will it porque hay juegos muchísimos más importantes no cabe duda pero es que estamos ante un pilar básico no sólo de juegos simuladores sino a nivel de reputación un icono básico cuando hablas de ea games pues te viene a la memoria el fifa o el need for the speed o irremediablemente los sims sin city y otros muchos pero al revés es igual ves sin city y lo asocia directamente con ea apenas seas un poco gamer pues todo reporta beneficios a ea games tanto directamente como indirectamente y si la compañía no para de crecer es por algo sin city will it ma morirse pues claro que no eso sí puede morirse para dispositivos antiguos eso sí porque este juego tiene unos requerimientos y unos requerimientos que a mi entender para el tipo de juego que es muy altos pero es que viendo los trenes y la calidad gráfica en general se entiende que esto sea así así que si alguien nos pregunta si sin city will it va a cerrar por dios tenerlo claro siguiendo con los trenes como os he dicho en algún momento los trenes necesitan su feedback su mejora su movimiento incluso sus collejas pero la programación de esto es compleja y lo están priorizando eso le da más sentido aún a mi teoría de juego que está muy lejos de morirse nadie en una empresa quiere hacer las cosas mal y se equivocarán y se equivocan en muchas cosas pero poco a poco van corrigiendo cosas voy a dar un apunte más también podría pasar que esta gente que anuncia tanto que sin city va mal y patatín y patatán podría ser gente que odia especialmente este juego por algo personal o odia el juego porque es alguien de la competencia o simplemente son haters y quieren ser el centro de atención como los payasos que son siempre habrá de todo pero los que jugamos a este juego debemos saber en qué posición está el juego cómo se ha desarrollado cómo se desarrolla y cómo evoluciona solo espero el día en que pueda decir los crackers del juego han muerto ese sí que será un día maravilloso en la vida de todos los alcaldes espero que esta iniciativa que les mandé hace unos meses y que muchos de vosotros firmasteis con propuestas para erradicarlos surta en efecto las tengan en cuenta porque fue bastante estudiadas y las implementen que eso es lo difícil para que podamos disfrutar más aún del juego que como lo hacemos en la actualidad que cuando veo compañeros que se están iniciando y les toca batallar contra crackers lo mucho que puede decaer el ánimo por cierto esto lo saben y esto es algo que saben que deben corregir porque es su amenaza más directa o al menos así lo veo yo pero yo no soy ningún visionario ni nada de eso simplemente observo y si yo lo hago me imagino lo mucho que lo hacen ellos esto da para otro vídeo de opinión seguiremos dando un poco de margen para esa erradicación de crackers y espero que sea la próxima evolución seria que veamos por cierto un saludo muy fuerte a la comunidad mexicana la verdad es que siendo español México ya superan visualizaciones a España algo que me encanta arriba México ole esos amigos mexicanos si eres de México y has visto el vídeo hasta el final ponme un comentario con las palabras menudo tequila que me hará mucha ilusión ver los que soy de allí y yo os contestaré a esos mensajes recordad menudo tequila solo me queda esperar que estos vídeos de opinión no sean aburridos porque pretendo comentar y opinar sobre temas del juego que me parecen de lo más interesante por lo que han sido que a vosotros también os lo parezca a todos aquellos que habéis quedado hasta el final del vídeo agradeceros la atención aquellos que se quedaron solo en el título del vídeo serán los típicos que harán una y otra vez lo mismo llenando de afirmaciones sin sentido las redes sociales y hasta son capaces de decir mira cómo llevaba razón lo dice Atlantis ahora en un vídeo que he visto pues no ese vídeo será que será este va de todo lo contrario el tiempo siempre les quita la razón espero que os haya gustado si queréis estar al tanto de vídeos como este no olvidéis suscribiros al canal y si te hacen miembro exclusivo vas a ver vídeos de máximo nivel que te podrán ayudar muchísimo con el juego nos vemos en SCBI un saludo a todos